Por ejemplo, ahora que estaba viendo la papa para el consumidor a mil colones y en otros pan a 400 colones, ¿verdad? Entonces la idea y con el proyecto es que esto se llegue a mejorar, ya que esto funcionaba hace 40 años. La comercialización de los productos y los bajos precios han sido la problemática que enfrentan los agricultores de la zona de Cartago, como don Gonzalo Rivera, productor de hortalizas en las faldas del volcán Irasú. El pasado 17 de mayo, el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial, CIEDA de la Universidad de Costa Rica, presentó los resultados del estudio de factibilidad para el establecimiento de una subasta de productos hortícolas en la provincia de Cartago, que contempla un modelo de comercialización más abierto y transparente. Estamos pensando en un mercado que los expertos llaman de tercera generación, en donde los consumidores y los productores se pueden encontrar más cerca y pueden entonces los productores mejorar sus condiciones de transparencia en la formación de precios y un pago oportuno. Los investigadores del estudio y representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería se trasladaron hasta Cartago para presentar el estudio a los agricultores de la zona. El estudio analiza el mercado agrícola, la dinámica de comercialización que no se habían estudiado antes en el país y brinda además un análisis financiero y de riesgo, aspectos de mercadeo y una propuesta de las instalaciones. La universidad trajo un concepto nuevo de subasta agrícola, hicieron un estudio profundo, serio, muy profesional, hicieron muchas encuestas entre el sector de agricultores y además hicieron una recopilación de información, principalmente en Europa, que era muy importante para tener claro el concepto de subasta agrícola. Nosotros esperamos que con este proyecto de la subasta va a haber orden en el mercado, va a haber menos distorsiones de mercado, logramos canalizar las importaciones también, que es otro punto que nos maltrata también y yo creo que el agricultor va a tener que tener un cambio y este cambio se da ahorita con este proyecto de la universidad con Banca de Desarrollo. La Pastoral Social de la Diócesis de Cartago contribuyó con la UCR, convocando a los agricultores de 39 parroquias ubicadas en la zona norte de Cartago, Paraíso, Turrialba y El Huarco, para que participaran de este estudio. Se les ha convocado en primera instancia para hacer el estudio, para que participaran en las encuestas que la universidad lleva adelante y después en su momento a través de los mismos sacerdotes se ha motivado para que ellos puedan dar la información que se requería. La convocatoria que se hace hoy creo que para nosotros es el punto culme ya de todo este proceso. La UCR fue el ente técnico encargado de realizar el estudio. El Ministerio de Agricultura será el encargado de viabilizar la propuesta con la ayuda de posibles aliados y entes financieros. Por el momento se evalúa realizar la subasta en las instalaciones de la Corporación Hortícola Nacional en la Chinchilla de Cartago.